Sí, este fin de semana tenemos Copa de Campeones, sería como un provincial auspiciado por la UOM Bragado y Municipalidad de Bragado. Se van a hacer las categorías Sexta Caballero y Segunda Caballero. Segunda Caballero son los mejores jugadores de lo que es la zona y la provincia. Y Sexta Caballero, bueno, un nivel más o menos competitivo, que sería más o menos lo que estamos viendo acá hoy. Y bueno, contento de que la UOM y la Municipalidad nos están dando una mano y de poder traer lo que es este provincial a Bragado. Claro, porque es para movilizar a este jugador, jugadores de este nivel no es tan sencillo, digo, ¿no? No, 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 no. Para traerlo necesita de buenos premios, tanto indumentaria como plata y de medalla o trofeo también, viste. Esta gente se maneja con ese nivel. Exactamente. ¿Y ustedes van a cobrar una entrada para ver este torneo? No, 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 todo gratis, todo gratis. La gente que no juega al Padre y quiere venir a ver un buen nivel puede venir gratis, como cualquier persona. Bien. ¿Y qué horario es en sábado y domingo? No, todo el horario. Empieza mañana, viernes, desde la una de la tarde hasta casi las doce de la noche. Y el sábado va a ser lo mismo y el domingo exactamente lo mismo. Ya tenemos casi quince, dieciséis parejas en sexta categoría y en segunda tenemos doce. Así que la movida es grande. Viste, ya tenemos casi sesenta, setenta jugadores, ya jugadores nomás. Así que más la gente que viene va a ser grande la movida. Ya para esto yo quiero también explicar de que esto es una Copa de Campeones donde se hacen dos categorías por fin de semana. Ya hicimos quinta categoría e hicimos séptima categoría. Y ya salieron sus campeones en quince días. Ah, bien, bien, bien. Así que ahora segunda y sexta, entonces este... Este fin de semana. Este fin de semana, segunda y sexta categoría. Así que la movida comienza el viernes, entonces. Claro, mañana ya a partir de la una de la tarde ya empiezan los partidos de sexta categoría. Segunda, la partida del sábado. Bien, y cambiando de fin de semana al próximo, el del once, doce y trece, otro torneo benéfico o beneficio. Sí, sí, sí. Mañana yo me junto, me reúno con Ramiro San Pedro porque vamos a hacer la semana que viene un torneo que va a ser todos los jugadores de Bragado. Desde segunda categoría hasta séptima categoría van a jugar todos los jugadores que va a ser a beneficio de donde Ramiro me diga de dónde necesitan. Si el Hogar Miñaki, la gente que está enionada, la gente de La Limpia, Guarne, donde fuera. El torneo del día once, doce y trece, ¿cuál es el costo que tiene para quienes compitan ya que es a beneficio? El costo va a ser treinta pesos, treinta pesos que va a ser para pagar pelotita, luz y trofeo y todas esas cosas. Y después tres alimentos no perecederos. Ah, bien, bien. Así que todos los alimentos y la plata que sobre va a ser todo destinado a donde la municipalidad lo disponga. Lo disponga, está bien. ¿Para eso ya se pueden inscribir quienes quieran participar? Sí, 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 ya desde hoy. ¿Sincipiantes podemos también participar? Todos, todos, todo el mundo. Desde vos hasta Adriana o todo, hasta Walter Asolina, todo, Buenajustra.